Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Pauline de Tuxel. Ella fue una dama que acompañó a la familia real durante la revolución francesa, convirtiéndose en la principal acompañante del delfín Luis Carlos, más conocido como Luis XVII. Acompañando a la familia real francesa durante su caída, viviendo en sus propias carnes como se iba desarrollando dicha revolución, dejando plasmada en sus memorias cómo fue su vida en aquella época tan turbulenta. Esta biografía es realizada por petición de Rafael Ticona. Marie-Charlotte Pauline Josephine de Bouchet nació el 15 de enero de 1771 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del marqués de Tuxel, Louis-François de Bouchet de Souffes y de la esposa de éste, la marquesa Luisa Isabel de Croix, quien se acabaría convirtiendo en duquesa de Tuxel. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo Pauline la última de sus vástagos. La niña creció dentro de un hogar armonioso debido a que sus padres mantuvieron un matrimonio bien avenido y feliz, pero en el año 1786 su padre acabaría falleciendo a causa de un accidente de caza. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa y la familia real se ve obligada a abandonar el palacio de Versailles para ser trasladados al palacio de las Tullerías de París, lugar donde serían continuamente vigilados por los guardias. Durante la estancia de la familia real francesa en las Tullerías, la madre de Pauline, la duquesa de Tuxel, fue elegida para ser la cuidadora principal del delfín Luis Carlos, ya que la mujer que ocupaba tal cargo, la duquesa de Polignac se veía obligada a abandonar Francia cuando estalló la Revolución Francesa, huyendo así a Suiza. Ante el nuevo cargo de su madre, Pauline se instaló en el palacio de las Tullerías junto a su progenitora y allí tuvo trato directo con la familia real francesa. Se sabe que ella disfrutaba mucho la compañía de la condesa de Provenza, María Josefina de Saboya, a la cual conservaba muy graciosa. También pasaría tiempo con el rey, Luis XVI, quien enseñó a la joven dama a jugar al billar. Pauline tenía para entonces 18 años de edad y ante su carácter agradable y cariñoso se ganó enseguida el cariño del delfín Luis Carlos. Es más, el niño prefería su compañía antes de estar con la madre de la dama, la duquesa de Tuxel, a la cual apodó como Madame Severa. Pauline pasaría mucho tiempo con el delfín, compartiendo con él juegos y tiempos de lectura. También le cantaba canciones y le contaba historias para animarle y distraerle, ya que fuera del palacio de las Tullerías se amontonaba la gente para dedicar toda clase de insultos y de gritos a la familia real francesa. Incluso se llegó a vivir algún que otro incidente cuando algunos de los revolucionarios conseguían asomarse a las ventanas del palacio o incluso colarse dentro del mismo, algo que asustaba mucho a la familia real francesa y atemorizaba a los hijos de los monarcas. Pauline también se hizo muy amiga de la hija mayor de los reyes, la princesa María Teresa, compartiendo ambas muchos pasatiempos durante su estancia en el palacio de las Tullerías. En el año 1791 se empezó a idear la huida de Barents, donde la familia real francesa tenía planeado fugarse del palacio de las Tullerías en un carruaje alquelado y pasar hacia la frontera francesa para ser acogidos por la familia imperial austríaca. Pauline sería consciente de tal plan poco antes de que se llevase a cabo y sería la encargada de convencer al delfín de que se vistiese de niña para la ocasión, algo que consiguió al prometerle que después jugarían a los soldados. La huida de Barents se produjo en la noche del 20 al 21 de junio de dicho año, pero la familia real francesa no logró su propósito, debido a que fueron descubiertos cuando les quedaban pocos kilómetros para cruzar la frontera francesa y acabaron siendo devueltos al palacio de las Tullerías. Pauline volvería a pasar tiempo junto al delfín Luis Carlos, siendo su compañera de juegos y quien le entretenía a diario. El 10 de agosto de 1792, los revolucionarios lograron entrar en el palacio de las Tullerías, algo que ocasionó que la familia real francesa fuese trasladada urgentemente a la Asamblea Nacional. Algunos miembros del servicio acompañarían a los monarcas en su nuevo destino, como por ejemplo la duquesa de Tuxelles, mientras que otros se verían obligados a permanecer en el palacio de las Tullerías. Por esta razón, Pauline se negó a acompañar a su padre y a la familia real francesa en su encierro en la Asamblea Nacional, decidiendo quedarse junto a las demás damas que se quedaron en las Tullerías. Una de las damas de compañía de la reina María Antonieta, la princesa de Tarento, Luis Emanuele de Chatillon, se ofreció también a quedarse en las Tullerías para proteger tanto a Pauline como a las demás damas que se quedaron en aquel palacio. Según se cuenta, mientras la familia real huía a la Asamblea Nacional, Pauline daría órdenes a las demás damas para salvar sus vidas ante el asalto de los revolucionarios a las Tullerías, ordenando que se encerrasen en las estancias privadas de la reina y que bloqueasen tanto las puertas como las ventanas con el mobiliario que allí se encontraba. Pero aún así, los revolucionarios lograron entrar en las dependencias privadas de la reina, asustándose a las damas que creían que ya había llegado su final. La princesa de Tarento se armó de valor y negoció con aquellos revolucionarios, consiguiendo así que éstos las escoltasen hasta las puertas de palacio. Una vez que abandonaron las damas o las Tullerías, algunas de ellas fueron rápidamente capturadas por los revolucionarios que se encontraban en el exterior, siendo llevadas inmediato a prisión, como es el caso de Pauline y la princesa de Tuxel. Pero su estancia en prisión sería muy breve y sería liberada rápidamente por decisión del director de la cárcel en la que se encontraban. Tras ser liberada, Pauline acudió hasta el convento de Fuyán para reencontrarse con su madre, la duquesa de Tuxel, y con los monarcas que se encontraban en dicho lugar. Después acompañó a la familia real cuando ésta fue conducida hasta la prisión del temple, viéndose obligada a dormir en las cocinas de dicha prisión junto a la princesa Isabel de Francia, que era la hermana menor de Rey Luis XVI. El reencuentro entre Pauline y el delfín Luis Carlos sería muy emotivo, ya que el príncipe estaba muy preocupado por el destino de la dama ante el asalto de los revolucionarios a las tollerías. Y según se cuenta, el niño no paraba de llorar al pensar que Pauline había sido asesinada durante la masacre que se llevó en dicho palacio. La estancia de la dama en la prisión del temple sería breve, debido a que tanto ella como su madre, la duquesa de Tuxel, serían separadas de la familia real francesa y fueron encarceladas en la prisión de la Fox, donde también sería encerrada la princesa de Lambal, que era una de las mejores amigas y una de las principales damas de la reina María Antonieta. Entre el 2 y el 6 de septiembre de 1792 se llevaría a cabo la conocida masacre de septiembre, donde muchos nobles o personas que estuviesen relacionadas con la corona francesa fueron ejecutadas, siendo muchos los aristócratas que fueron asesinados durante tales días. Pauline y su madre lograron tener mucha suerte y escapar de tal masacre, debido a que fueron sacadas de prisión por un misterioso caballero inglés que se hacía llamar señor Hardy. En cambio la princesa de Lambal no tuvo esa suerte y acabaría siendo ejecutada. Después su cabeza sería paseada por las calles de París, mientras que su cuerpo fue maltratado y mutilado por los revolucionarios. Tras huir de prisión, su salvador aconsejó a Pauline y a su madre a huir lo antes posible de París. Así que ambas se refugieron a una pequeña población cercana a Vincennes, donde vivirían de incógnito por algunos años, mientras que los reyes Luis XVI y María Antonieta eran ejecutados en la guillotina. La muerte de ambos monarcas sería muy dolorosa para Pauline, ya que les había cogido mucho cariño. Lo mismo pasó cuando se enteró de que su querido delfín, Luis Carlos, había muerto en prisión en el año 1795 y que había sido maltratado por sus carceleros, siendo algo que la entristeció mucho. La dama arriesgó en varias ocasiones su propia vida cuando visitó la prisión o el templo bajo una identidad falsa para poder ver a la princesa María Teresa. También mantendría contacto con ésta por carta cuando la princesa fue liberada de prisión y exiliada en tierras austríacas junto a su familia materna. Pauline continuaría con su vida tras aquellas grandes pérdidas y durante el transcurso de la Revolución Francesa. Ella se acabará casando en el año 1797 con Alexander León Luz de Galar de Brassac de Beard, teniendo para entonces ella 26 años de edad en el momento de la unión. Tras su casamiento, Pauline empezó a ser conocida como la condesa de Beard, pero su conocido apego y apoyo hacia la familia Borbón causó cierto recelo entre el bando revolucionario incluso Napoleón Bonaparte. Incluso Napoleón Bonaparte no se fiaba para nada de ella y ordenó que fuese continuamente vigilada por una serie de agentes secretos que solían controlar cada uno de sus pasos. Tras la primera caída de Napoleón en el año 1814, Pauline logró reencontrarse con la princesa María Teresa cuando ésta regresó a París al reinstaurarse temporalmente la monarquía borbónica en Francia, viviéndose un emotivo reencuentro entre ambas en el palacio de Compeñe en la primavera de 1814. La condesa se convirtió en dama de compañía de dicha princesa e incluso acompañó a su señora cuando María Teresa quiso visitar y llevar flores a las tumbas de sus padres, los reyes, Luis XVI y María Antonita. También acompañó a la princesa cuando ésta hizo distintos viajes por Francia para aumentar la popularidad de la familia Borbón durante los reinados de sus tíos, los reyes, Luis XVIII y Carlos X. Durante sus viajes por Francia, algunos jóvenes llegaron a presentarse ante Pauline y la princesa María Teresa, asegurando ser el delfín Luis Carlos, el cual pasó a la historia como Luis XVII, pero ambas solo verían a aquellos jóvenes como impostores. En el año 1830 se vivió la Revolución de Julio, donde el rey Carlos X de Francia se vería forzado a dedicar, siendo ocupado el trono entonces por el rey Luis Felipe I de Francia. Tras la adjudicación del tío de la princesa María Teresa, ambas amigas se verían obligadas a separar de nuevo sus caminos, pero seguirían manteniendo trato por carta durante el resto de su vida. Pauline acabaría falleciendo el 9 de julio de 1839 a los 68 años de edad en la población de José Bucourt e Argentine, en Francia. Pauline fue una dama que se ganó el cariño de la familia real francesa por su buen carácter, se ganó a ser muy querida por los hijos de Luis XVI y María Antonieta, convirtiéndose en la compañera de aquellos príncipes. Ella siempre estaba muy apegada al delfín Luis Carlos, siendo su principal compañera de juegos, además de que su labor era la de entretener al príncipe para que no se percatase de lo que pasaba fuera del palacio de las tuyerías, naciendo en una relación muy especial entre ellos. Pauline vivió en sus propias carnes la revolución francesa, y a diferencia de muchos otros aristócratas, ella y su madre tuvieron demasiada suerte al poder huir de prisión gracias a la ayuda de un misterioso caballero inglés, lograron así salvarse de una muerte segura en la guillotina. Pauline siempre sería leal a la crona francesa, poniendo su vida en peligro en distintas ocasiones por su apoyo a la familia Borbón, convirtiéndose una persona incómoda para muchos, siendo por ello vigilada incluso por Napoleón Bonaparte. Pero esta condesa logró sobrevivir a los tiempos revolucionarios y pudo continuar con su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Pauline de Tuxel. Espero que os haya gustado esta historia y espero que Rafael Ticona también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras damas relacionadas con la familia real que hayan sobrevivido a la revolución francesa. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Alberto Moya. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!